Música Solo dime todo lo que sientes, quiero que lo intentes Bienvenidos a Metrópolis, hoy empezamos el programa con mucha alegría porque la cantidad de eventos culturales que se realizan realmente es impresionante y la idea es que se difundan y se conozcan y justamente Metrópolis es el espacio para hacerlo Empezamos entonces el programa con una interesante exposición de Miguel Escano quien en la galería del barrio nos trae Lima Gótica capítulo 2 Él siempre ha visto a Lima como esta ciudad gótica con todos los personajes y también creo yo que es un poco de el alter ego de Miguel quien se convierte en Batman Hola, soy Miguel Escano, bienvenidos a Lima Gótica Lima Gótica es un proyecto poético, visual que se me ocurrió iniciarla hace como 5 años Todo comenzó con mi fanatismo que tengo yo por Batman y un poema que escribí que se llamó Lima Gótica A partir de la fecha comencé a hacer grabado, pinturas, objetos, acuarelas, técnicas mixtas sobre este personaje especial que es Batman En la galería del barrio vamos a ver unas 30 obras del centenar de obras que he pintado sobre Batman Quiero recalcar que esta muestra primero se hizo en Buenos Aires en 2011 en la galería de Santi y ahora la estoy haciendo acá en Lima en la galería del barrio y después la voy a trasladar, o gran parte de la muestra se va al Boricua College en Nueva York Deseo armar cuestiones lúdicas, creativas, alucinantes y mostrar lados distintos de una mirada sobre Batman que pueden ser lúdicos, amorosos, románticos, sociales Cuando empecé a trabajar esto de Lima Gótica vi una relación La relación para mí es que la ciudad gótica donde vi Batman es una ciudad peligrosa, mordaz pero a la vez es alucinantemente buena Y Lima, donde yo vivo, es así, peligrosa, mordaz, alucinante, bulliciosa Entonces yo encontré una relación entre que Lima Gótica era muy parecida a Lima y si Batman era una ficción, ¿cómo yo no puedo ser Batman? Y así he ido armando este personaje en diferentes facetas Batman en Lima, Batman en la tarde, un capital hecho Batman Batman que vuela por nubes rosadas Y así oscila toda la muestra con diferentes formatos, con diferentes cambios y contrastes Bueno, esta muestra va a estar hasta el 2 de septiembre Está abierta la galería de martes a domingo Es la única galería que abre los domingos Los invito a que vengan a ver, a conversar conmigo y a ver qué sale de todo esto, de esta saga Ahora sí tengo que hacer una pausa pero no se muevan porque regreso con todos los detalles del premio COPE Estará aquí Carlos del Águila de Petro Perú para contarnos los detalles y saber cómo ustedes pueden participar Ya volvemos ¡Suscríbete al canal!